Hola, hola, bienvenidos mis bellos corazones, acá a mi canal Pati Segovia, en donde hoy les quiero compartir esta deliciosa receta. Ven a comer almidón frito, donde tú estás viendo, verdad, la elaboración de cómo se prepara el almidón. Y aquí tú miras el resultado, con pepino fresco, tomate curtido y su salsa negrita. Y es yuca frita. Muchísimas gracias por estar en mi canal. Y si no lo estás, te hago la cordial invitación. Gracias, verdad, de todo corazón por ver mis videos. Dios me les bendiga grandemente y será hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, chao. 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 Chao.